Un encuentro empresarial realiza la Municipalidad de Longaví. El objetivo es intercambiar opiniones y dar a conocer beneficios para empresas y trabajadores y reactivar la economía tan dañada por la pandemia. Se ha convertido ya en una reunión anual. La vez pasada por el tema de la pandemia no pudimos hacerla, pero es la reactivación del país, la reactivación de la comuna. Recordemos que la sociedad entre la mano de obra y la empresa es fundamental para el desarrollo del país. Porque estos IFE y todos estos temas económicos de subsidio que se han hablado son la verdad que volátiles en el tiempo. Se van a acabar y hay que volver a restaurar el trabajo. Una tremenda reunión hoy día. Importante hacer la bajada a través de quienes proveen el futuro de Chile, que son los empresarios de acá, de la comuna y de la zona. Durante esta pandemia se han generado tantas informaciones que muchos empresarios y trabajadores ocupados de sus funciones no logran procesarla toda. Bueno, para nosotros es muy importante esta actividad. Primeramente agradecer a todas las personas que están siendo capacitadas y tienen información a los empresarios, también a los concecales y por supuesto también al alcalde, porque es importante que todas las personas estén informadas de qué se trata el subsidio. No tan solamente el subsidio regresa, contrata, todo el día el IFE laboral. Hoy día no hay ninguna ciudad que esté en cuarentena. Estamos en una situación de reactivación, estamos avanzando, y es por eso que el llamado es a las personas que se empleen formalmente. Muy contento de estar con autoridades tan importantes, con el alcalde que me tenía comprometido hace mucho tiempo a esta importante reunión, con lo que él ha definido muy bien como el motor del progreso y de la recuperación del empleo en nuestra región, que son los emprendedores y empleadores del sector privado, agrícola especialmente, de la zona Maule Sur y de Longaví. La actividad fue valorada por los asistentes porque las empresas viven días difíciles, con aforos estrictos y aún con clientes temerosos.